¿Sabías que las plantas producen vitamina C para protegerse del estrés ambiental? Como no se pueden mover para escapar de situaciones estresantes, las plantas tienen sus propias estrategias, como puede ser la síntesis de vitamina C. La vitamina C es un nutriente sintetizado por la mayoría de los seres vivos, pero no por nosotros, los humanos. Por eso reconocemos los beneficios de consumir frutos y vegetales con altos contenidos de vitamina C. Esto nos permite mantenernos sanos, debido a que es un antioxidante que se asocia con muchos efectos beneficiosos para la salud. El lado menos conocido de la vitamina C es que actúa como protectora de las plantas ante el estrés ambiental. Para comprobarlo, en nuestro laboratorio de investigación, exponemos plantas de tomates con poca vitamina C a una fuerte irradiación solar. Este exceso de luz solar desequilibra los procesos de la fotosíntesis y genera sustancias tóxicas u oxidantes llamadas especies reactivas del oxígeno, o ROS, que la planta debe eliminar para que su crecimiento no se vea afectado. Luego, analizamos cómo la vitamina C aumenta y es usada para unirse a estas sustancias tóxicas y eliminarlas o transformarlas en otras sustancias menos dañinas. Es por esta razón que la vitamina C se reconoce como un antioxidante clave en plantas. Cuando la síntesis de vitamina C es adecuada, la planta es capaz de superar exitosamente el estrés para continuar con su crecimiento. ¿Por qué es importante estudiar las plantas? Porque son la base de nuestra alimentación y es muy importante entender cómo responden en distintos ambientes para ser cultivadas. Entonces, la vitamina C puede involucrarse en tratamientos que sirvan como respuesta al estrés y ayuden a mejorar la calidad de sus frutos para consumo humano. ¡Suscríbete al canal!